Fíjate Píquenle Ahí mismo ¿no? En Bayon Resurgimiento Sobrevive y mantén a tu pelotón en la pelea En Bayon Sí, sí, sí No, no, mierda Me faltan 200 top points Ya completo el pase ahí, vaya mierda ¿Cuánto? 200 top points, 100 pesos Mames, ¿ya lo estás trabajando? ¿Eh? No mames, un cagadero ahí arriba, wey Atrás de ti Ángel, atrás de ti se está ririendo Hora de la venganza, estás desplegándote Los pies Enferno Más 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 ¿Dónde están? 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 Vete para casa, que haces allá, solo ¿Te va a poder ir rafallando? ¿Rafallando a quién, güey? Estrón, bomba hostil activado ¿Nadie? Pues nunca, no ¿Dónde está una bomba hostil activada? ¡Ah, caray! ¡Levántame, levántame, levántame! ¡Levántame! ¡Ahí ha habido lo tirado! ¡Buena, buena, buena! ¡No, buena, buena! ¡Plata! Objetivo principal completado, todos eliminados ¡Oh, que la verga, Ángel! Tengo un banco Yo tengo un banco ¡Saca pa' Lori! 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 Te la marqué en mi feria, güey ¡Ah, espérate! Tengo algo defectivo ¡Cállate, Adrián! Odмерia Ya a tu madre, me faltaron 3000 ¡Q ד mдrE de mesaj41d0 ¡So moris, SO moris! Ya estoy luchando, ya estoy luchando y voy impara ¿Para estos, roblo llámelo? Uy, que golpe Tengo frango Pendejo, ese ser es tu wey Con el montañero wey Vigilen el cielo Cambiando de posición El mio El resto del pelotón esta marcado en el mapa A cazar Buena, ahi Ah, con esa, con esa Mira, aqui hay lora wey, quien quiere mis armas wey Giovanni Ven agarra mis armas aca wey Agarra ese, ahi todo wey Olvida lo que dije Y mira las cajas de becalas, agarrelas Si, si, si Hay gente culero, me dejan solo No Pues no hablas wey Boteo Boteo 0 T Ahí te marque las armas Giovanni Ya las agarraste Giovanni No aguantela wey, aguanta, aguanta Y luego aqui dices que porque te matan Giovanni No hay Giovanni No hay Giovanni No hay Giovanni Puro por mi el que dispara a esos weyes Cazzo acercandose Giovanni, donde estas Giovanni Acaso hay, acaso hay, acaso hay Acaso hay wey Onde cayo, onde cayo, onde cayo, onde cayo No hay Giovanni Ven a la bala Todo el pelotón está en la zona segura Marquen los mismos A ver a la roe Vamos yo a la hipada, vamos yo a la hipada Vamos yo a la hipada Vamos yo a la hipada No entres asi de putazos y tu se vas Vente, vente, vente Va, va, va Madre Bien pende La rocas Hay gente ahí wey Uy, nada Iba a coger uno por allá VAMOS ACHE Aquí, aquí, aquí Ahí está, ahí está Puta madre wey Me atore Ah, no mames, tienen aquí como mil minas estos pendejos wey Ahí están, ahí están, ahí están ángel, dígale, si esta uno está re... Ángel, que es lo que haces wey, que ese es el pinche pedo, que el ángel se adelanta un putero wey Estamos aquí ángel, nosotros todos aquí, con un squad Lo mames ángel, estamos atrás wey No te adelantes cabrón Quédate ahí con nosotros donde estábamos wey, aquí hay gente wey, aquí nos estamos balaciendo con la gente wey No, este wey le van a charlar No se me manche, entre una puerta y hay una escuadra completa No, no, no Arriba, este ángel no lo viste wey No se me manche No se me manche No por todo Tú por mi lora wey Me encierra saca Y agarra ahí el perro Ahí viene el gas Eh, le cayó por favor Le pongo un tipo de raza Ángel, 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 tú Giovanni, ahí voy contigo wey Tienes unos refuerzos en camino Ya tu madre Ya hay que dejar el sector a mi lado y de arriba Ya hay que dejar el sector a mi lado y de arriba Se están cayendo en la zona, vigilen el cielo, liquidez es finalizando, el precio se están ajustando Llega Remate, remate Vamos Johnny Llega por el otro lado Llega por el otro lado No, 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 no Regresate pues, regresate Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Aquí, ahí está, Ángel Corta el güey Toma, güey Todo pendejo, güey Eh, güey, la... Eh, ahí tienen caja de bala Por allá, por allá El galo está aproximando Atentos, UAV retirándose de la zona Vándonos adelante, ¿acuerdas, güey? Ah, no, ahí está por ahí Oh, no, se nos va a salir, se nos va a salir Hay uno como que agarrando la... ¡Tingue tu magia aquí, veo mucho, güey! Vayan y revienen, la tienda, la tienda, la tienda Son dos ahí Ah, el otro está aquí, en la esquinita, güey Es el mismo pendejo, güey, de hace rato, güey Está aquí en la esquinita, güey, está aquí en la esquinita, güey Tío, revivéme, revivé lo muro yo Ahí está Revivé a otro, revivé a otro No tiene dinero, no tiene dinero, no tiene dinero, no tiene dinero, güey Ahí agarro, yo agarro dinero, yo agarro Ahí, no es el yo, ahí Ah, un momento, paposo ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Tres, 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 tres Dame, da, tres Todo el pelotón está en la zona Eh, pendejo, también revivé a mi hijo, güey Ah, puta arma culera ¡Ah, ahí le subió! ¡Ah, ahí le subió! ¡Ah, no manches! ¡Ah, no manches! ¡Ey, están todos por atrás, eh! Por atrás, ustedes están todos No hay una vez, ni le subió ¡No me explico, no me explico! Un saludo, tú no me explico Un saludo, tú no le subió ¡Venga la mira, esquí, allá le subió! Un saludo, tranquillo ¡Con todos ahí! No tengo dinero yo wey ARGEL No tengo dinero Ya pues agarra de lo que yo tenia tirado wey Sube Por la puerta esa Aguilo Solo No wey A tu madre Es que wey asi como yo me la rifo reviviendolo Ya sabes que no tenia dinero Te dije que alla donde yo estaba muerto Alla habia dinero wey No yo tenia uno Ah me va a rifar aqui Sebastián agarra dinero tirado Y levanta uno Ah esta aqui Es uno Ahi esta Giovanni Me ha matado wey Es uno nomas Giovanni En la casita de adentro En la casita de adentro Por de matarse a ese wey del techo Atras wey atras Atras a la izquierda Ahi ahi Esperate que tiene que salir Esperate si no sale por la izquierda Derecha 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 Oh Buena perro Ganamos mate Pinche angel 18 Hijo de tu puta Mira nomas Ya va calentando Ya va calentando Ya va calentando Cuanto llevaba? Dos Manche no Me recuerdo de tres Ya estas W Ahi Vamos que nos Más Ahi Hay Cercito Comando Comando Saludiente Eh wey, si mate 10 wey Nomás me respeto 10 a 10 Subjetivo de esquivo equipo Nomás anda agarrando contratos Si no lo hacemos wey A la verga